Mientras mi mente viaja donde tú estás ¡Sofía! No has recogido ni los platos, ni tu cuarto, ni has hecho la tarea Mi padre grita otra vez Y soy rebelde Hola amorcito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues ya sabes, lo tóxica no se me quita ni en cuarentena, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Oye, ¿y qué hiciste ayer a las 3.33 de la tarde? Pues no sé, no recuerdo, creo que fui a la tienda Ah, fuiste a la tienda, ¿y con quién? si se puede saber Pues solo fui por unas tortillas Pues fíjate que yo logré hackear las cámaras de la ciudad ¿Qué hiciste qué? Te vi pasar con otra muy contento Ah, era la vecina que me pidió algo Ay, sí, el viejo truco de la vecina Pues me le vas dejando de hablar a esa vecinita tuya, ¿eh? Pero son amigos de mis papás y mi mamá es madrina de ella Tu mamá, no tú Ey, pero ¿qué hice para que reacciones así? Bueno, eso ya lo sabía, pero me gusta tu locura No le compongas, ¿sí? Dime al menos si me compraste algo de la tienda Pues solo fui por unas tortillas Ahora sí estoy enojada Bueno, pues, quédate con tu enojo Solo espero un momento ¿Para qué quieres que te espere? Me vas a reclamar otra cosa, de seguro Solo dime, no es cierto Pero no es cierto, ¿qué cosa? Que no me compraste nada Sabes que me gustan los pasteles de la tienda de tu casa No me compraste nada, ¿verdad? No, bye Oye, Jelly, estaba pensando que, pues, no sé Como que si hacíamos una canción Ya sea un cover, una canción original Y bueno, pues que la grabaras Y luego, ah, ya sé Nos podemos ir a la playa Y ahí como que grabar el video y subirlo Claro, pero pues también podemos ir a comer como que hamburguesas antes Me antoja una leche malteada No sé, ¿cómo ves? Ok, me quedo en silencio Pero, ¿como cuánto tiempo? Querido Instagram Llegó el momento de hacerte una limpia Vamos a ver A ti te dejo de seguir porque tus memes no me gustan A ti porque pones frases muy machistas A ti porque no me invitaste a tu fiesta y no Y tú porque nunca te pones cobrebocas cuando sales Hija, ¿qué estás haciendo? Estoy dejando de seguir a varias personas de mi cuenta ¿Y eso por qué? Porque, pues, es gente que no me aporta nada en mi vida Yo solo quiero gente positiva Bueno, ahorita que termine necesito que me ayudes con las cosas, ¿va? Sí, mamá, termino y voy ¿Bueno? Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Te puedo contar algo? Yo creo que sí puedes Al menos que no puedas hablar ahorita Yo sí puedo hablar Lo que no sé es si tú me puedas escuchar A ver, ¿habla? ¿Qué te digo? ¿Un poquito más fuerte? ¿Así? Perfecto, sí te puedo escuchar ¡Cuéntame! Es que creo que mi novia se enojó ¿Y ahora qué hiciste, Davidcito? Es que quería que nos viéramos Pero le dije que tenía mucha tarea Y que había quedado con mis amigos de vernos para jugar fútbol Ay, David ¿Qué pasa? Nunca Pero nunca pongas a tus amigos antes que tu novia Es una regla básica Lo mismo me dijo mi mamá ¿Y luego? ¿Qué te dijo ella? Pues se enojó y me colgó Pues sí Yo creo que sí lo comprende Lo que no comprende es que no la tengas como prioridad Yo digo que te vayas preparando la canción de Sálvame de RBD para llorar a gusto ¡No puede ser! ¡Hala con los comentarios! Se pasaron Eso lo tiene que saber Lorena ¿Qué onda Victoria? ¿Cómo estás? No sabes lo que pasó Pues creo que han pasado muchas cosas Pero exactamente lo que tú sabes que pasó Creo que no lo sé Lorena, esto es serio Uy, perdón Es que creí que era como un acertijo o algo así, la verdad ¿Ya viste tus redes? Hoy no, he tenido mucha tarea En verdad, se pasan los maestros con las clases en línea Pues chécalos Porque te están tirando de que demasiado hate Tipo, mal plan Pues parece que la ex de tu ex aún no supera que tu ex haya estado contigo Quizás que Lorena O sea, yo de que te súper conozco Y sé que pues tu ex dejó a su ex antes de que te conociera Pero eso se me hace de que es súper awkward Como que te tiene dolo y está toda dolida Gracias amiga Y qué mal plan que está hablando de mí esa tipa O sea, así somos haters Y es así, así es Qué triste en verdad O sea, una publica cosas súper positivas del ex y la gente se lo toma mal Es así como sucede Entonces los codillos de la independencia eran Miguel y Pavón Josefa Vicario José María Hidalgo Ay no, soy un fracaso para estas cosas Y si mejor lo noto en una libreta Tal vez así se me quede Ay no, ya va a ser el examen en línea Sálvame de la soledad Y es que la vida a veces se pone difícil Pero el mundo gira y gira como siempre Girl power baby Sabía que tenía que jugar Y que valía por Imagina que la puerta de tu sueño se abre Hay ángeles de estrellas Un poco de lo que Eres un ángel que llegó Es que tú me tienes loca todo el día Ya te convertiste en toda mi alegría Pero hazle el favor de no volver a buscar Todos somos uno en este planeta Que los niños canten, que sonrían todo el día ¡Gracias por ver el video!